Son 20 minutos que le vamos a dedicar a esto ¿Cómo puedo conectarme al microtech una vez instalado? ¿Por medio de qué? De una herramienta que se llama WinBot y necesito saber cuando menos la dirección IP o conocer cuando menos la dirección MAC Address en este caso tenemos dos microtech ya configurados aquí que están jalando, que se ven en la red el primer microtech que se ve con la dirección IP 192.181 es el microtech blanco, la máquina blanca nos vamos a conectar a ese con el usuario admin sin contraseña que es la configuración que tiene por default toda la configuración que tiene yo la voy a reiniciar ¿Cómo la voy a reiniciar? Con Reset Configuration System Reset Configuration que no guarde ninguna configuración por default y que no haga ningún respaldo le digo Reset Configuration y me pide que si lo deseo reiniciar le doy OK y se va a reiniciar el equipo por ahí debe de estar prendiendo bien vamos de nuevo veo dos microtech pero ya sabemos que como está guardada la MAC Address anterior en el Winbox nos vamos a conectar al que tenemos en la que termina con AE háganlo ustedes también, sigan los pasos pero no me muevan las configuraciones porque si no vamos a batallar le doy Conectar ¿Cuál es el primer paso que dice aquí el manual que les hice? ¿Qué es lo que dice el manual? si gustan entramos a las interfaces y les cambiamos los nombres interfaz el Ether 1 yo ya sé que se llama que va a ser la tarjeta de red que tiene el acceso al internet por lo tanto le pongo o alguien ya le puso internet perfecto y a la Ether 2 se va a llamar LAN perfecto vamos bien bueno como gusten cámbienle a red LAN listo ya está red LAN perfecto ¿Cuál es el siguiente paso que nos dice? en IP address nosotros tenemos que agregar dos direcciones IP la primera dirección IP va a ser una que corresponda a la dirección del router por ejemplo yo les estoy diciendo que ustedes pongan la 192.10.8.1 ¿Por qué? porque es una red que creé para que ustedes pudieran practicar aquí entonces yo voy a ir en la dirección en address voy a poner la 192.10.8.1.24 de 24 bits la red y el network va a ser 192.10.8.0 y la interfaz va a ser en la interfaz internet ya lo hizo alguien que bueno ya van entendiendo y voy a agregar una dirección IP más que va a ser para la dirección para la red de trabajo local a donde ustedes van a tirar un DHCP entonces ahí está nosotros dijimos que le íbamos a poner 20 20 20 2 54 diagonal 24 y el network y el network cuál sería 20 20 20 20 20 punto cero la interfaz sería red plan perfecto ya alguien lo hizo entonces ya tenemos entonces ya tenemos los dos primeros pasos que nos dice vete a IPDNS y agrega el DNS del Google me voy a IPDNS y agrego el DNS del Google y le digo que me acepte las peticiones remotas le doy a aplicar y en estático voy a agregarlo nuevamente agrego uno nuevo que se llame DNS 01 y que sea 888 listo ya lo tenemos el DNS cuál es el siguiente paso que nos dice el manual que tenemos que agregar un gateway y ese gateway lo vamos a agregar en IP Road nos vamos a IP Road y agregamos un gateway solamente vamos a agregar un gateway y ese gateway va a ser la dirección que nos da internet dentro de la red 192.10.8 y cuál es la dirección IP 192.10.8 2.54 le digo solamente checo le digo que lo cheque por medio del ping le doy a aplicar y automáticamente me dice que es aceptable ya lo volvieron a hacer no lo hagan de nuevo se lo voy a borrar ahí está bien ya tenemos configurada nuestra dirección IP nuestro DNS y nuestras rutas de salida que es lo que nos hace falta crear un servidor de HCP para cuál red para la red en donde nosotros queremos trabajar se me trabó el office para los que dicen que no se traba la MAC entonces vamos a agregar un DHCP el servicio del DHCP en IP DHCP server se me trabó esta aplicación que es lo que vamos a hacer en DHCP server como en Windows solamente vamos a seleccionar la interfaz donde nosotros queremos crear el DHCP el DHCP el servicio del DHCP alguien ya lo creó les voy a recomendar ahorita que no se me adelanten les voy a borrar esto y en IP pool no se me adelanten no no le pongan ahorita vamos a crear un DHCP en la red LAN en la tarjeta de red que se llama red LAN le doy siguiente me dice el espacio de trabajo del network es 2020 2020.0 es correcto si es correcto verdad porque ustedes ya lo configuraron en IP address le dan siguiente el gateway para el DHCP es el 2020 2254 es correcto está bien cuál es la interfaz cuál dirección IP tiene la interfaz esta la misma verdad está correcto está correcto le doy siguiente las direcciones IP satirar es de la 1 a la 253 a la 253 de la red 2020 20 porque 253 termina porque no puedo asignar yo el gateway a un equipo de la red porque me va a generar conflictos entonces le doy siguiente y el DNS me lo pide es el de 4.8 el list time pues aquí les digo siempre que en lugar de 3 días le dejen 5 minutos 10 algo que no sea tan largo para que no se les llene de equipos entonces aquí le doy siguiente y pues se me crea ya el servicio del DHCP dentro del del microtik y pues alguna máquina que esté conectada al microtik de estas pues es esta computadora lo que hacemos es la desconecto la desconecto la desconecto la tengo que ver aquí en el si la máquina esta ya está agarrando una dirección IP del microtik por DHCP pero no puede navegar que es lo que nos hace falta crear una regla que se llama de Network Address Translation o NAT más bien conocido en IP Firewall NAT como dice aquel manual vamos a agregar un nuevo chain va a ser un SR NAT le vamos a decir que lo va a tirar sobre la red 20 20 20 0 diagonal 24 den out interface que sea la salida por la tarjeta de red internet la acción que va a realizar va a ser enmascarar la salida que quiere decir que me va a traducir todos los números a nombres de dominio y los nombres de dominio me los va a traducir a direcciones IP de tal forma que si tú ya le das a la navegación ahí abres alguna página ya estás navegando aquí ya se vieron hey no se aloquen no hagan de más entonces eso es lo que yo quiero que aprendan a hacer creen que lo pueden hacer ustedes solos con las instrucciones quito con el virus hay que enragar no bueno